La salud de los los primeros Necesito más líquidos para el hendí. Aquí ten, Sergio. ¿Se falta este? ¡Ah! 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 ¡ Tengo una mica de gana, vale. 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 Mireu, què és això d'allà? És molt gran, sembla un animal gegant. És un gorila, correu! Vinga, anem a amagar-nos, potser ens escapaten al sol. Vaig amb un moment a trucar a la directora. ¿Cómo te amor, que te hará mal? ¡Voy a subir! Es bo, es bo, enseñamos a jugar a futbol. Sí, anemos a jugar a futbol. Veniu, veniu, es bo. ¡Vamos a buscar a la directora! Ya se salto en la basada, ahora le enseñaré a leer. ¡Muy bien! ¿Qué llevo aquí? ¡Oh, mamá! ¡Mamá, es alucinant! ¡Ho fas molt bé! ¡Qué ràpid aprend! ¿Com vas a arribar fins aquí? ¡Volem, volem! ¡Volta a mi! ¡Cuál es el gorilas! ¡Vallimles! ¡Arriba fins a l'escola! ¡Farem passar-nos pel... del zoo! ¡No estàs a seguir per aquí, fins allà! ¡Ei! ¿Qui sou? Som del zoo i venim a buscar el goril. D'acord. Està a la pista. Però s'ha fet molt amic dels nostres alumnes. Ens farà molta pena que vagin. El gorilas d'allà, arrepent-lo. ¡Upe, pal, lena! ¡Upe, pal, lena! ¡I up a l'esquerra! ¡Upe, pal, lena! 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 Vosaltres anem a amagar. Aquí en donar un jocs avui. Vosaltres aneu a parlar amb la directora. ¡Vale, que se va! ¡Vale! ¡Hem amagat el nostre gorilas! ¡Upe, pal, lena! ¡Upe, pal, lena! ¡Upe, pal, lena! ¡Andavant! ¡Muens han vingut dos científes que volem fer-me la lorilla! ¡No, que deuen ser del zoo! ¡No, t'han enganyat! ¡Truqueu a la policía! Esteu detinguts. Ja fa temps que os estem buscant. ¡Nois y noias, hemos hecho un buen trabajo! ¡Vos felicito! ¡Aquí vosotros! ¡También lleva la presión! ¡Venga, nois, continueu jugando! ¡Ei, Isaac! ¿Estás bien? ¡Truqueu a un médico! ¡L'Isaac estará tres peixos de baixa! ¡Qué juxtidora de estos días! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.